El desfile de las escuelas de samba de Río de Janeiro en el mítico zambódromo, momento crucial del carnaval en Brasil, vuelve a estar en peligro por la falta de fondos como consecuencia de los recortes de la alcaldía de la ciudad. El corte de 500 mil reales, unos 150 mil dólares a las escuelas de samba, amenaza la viabilidad de las fantasías y los carros alegóricos en un clima de desentendimiento entre los representantes del carnaval y el alcalde de la ciudad, Marcelo Crivella, considerado ultraconservador y opuesto al evento. La docena de escuelas de samba del grupo especial que desfilan por el zambódromo se preparan todo un año para organizar sus presentaciones alegóricas en las que gastan cientos de miles de dólares. La mayoría de estas cuenta con talleres donde durante meses ingenieros, soldadores y carpinteros, construyen estructuras, todo para preparar un desfile que dura poco más de una hora por escuela. Por su parte, los críticos señalan que las escuelas no divulgan el uso que dan al dinero ni detallan sus presupuestos y desde hace décadas se critican la falta de transparencia de estas agregnaciones que no han sabido adaptar sus espectáculos para ser independientes de los fondos públicos. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex. Notimex.